Aquí estamos en otro vídeo, como recordarais en vídeos anteriores subí que el día 1 de enero de 2020 me nacieron dos diamantes mandarines gigantes, luego visteis en otro vídeo como los anillaba, luego en otro que os comenté que había que tener cuidado luego de anillarlo por el tema de los enganches, de que se le mueve y le creamos problemas en las patitas, deformes y demás y bueno estamos a día 21 de enero y ahora quería que los vieseis para que veáis cómo están de grande y demás. Yo según mis cálculos siempre digamos en mi experiencia personal los diamantes mandarines siempre han sido tamaño pequeño, yo no he criado nunca gigantes, me han nacido, o sea me han nacido perdón, se han tirado del nido entre el día 18 y día 20. Tienen 21 días y ahora mismo no se han tirado del nido. Vamos a ver cómo están de grande porque yo creo que están un poco retrasados y por eso no se han tirado del nido. Aquí están los dos pequeñines, están preciosos, están súper grandes y ya como os decía antes tienen 21 días. Según mi experiencia propia entre 18 y 20 se suelen tirar del nido. Estarán un poco más atrasados y por eso no se han tirado, pero bueno es cuestión de menos de una semana seguramente se van a tirar y ya van a empezar a dar sus pequeños vuelos y sus primeros pasos, por así decirlo. Vamos a ver cómo están. Dicho y hecho. Salió disparado. El primero salió disparado. Pues aquí están los dos, súper nerviosos. Súper nerviosos los dos. Incluso se ha salido este, como veis. A ver, que lo coja. Mirad qué bonito están los dos. Están sus padres, los pobres, por ahí preocupados, pensando que voy a hacerle algo malo. Y es normal que estén un poquito, como podréis escucharlo, por ahí detrás llamándolos y comprobando que estén bien, claro. Como su hijo está. Aquí están los dos bichitos. No me atrevo mucho a meterle la mano porque es que, como habéis visto antes, se salen. Entonces, no quiero que se me ensucien en la voladera y demás. Ahí lo veis. Como están los dos preciosos, estos pequeñitos. Qué bonitos están. Ahí, a ver si enfoca la cámara. Han salido mutación gris, pero gris dorso claro. Que sería lo que es el pequeño manto, desde la nuca hacia la cola, o sea, hasta por la espalda, en un tono gris más clarito, que sería gris dorso claro. Y aquí, estáis viendo. Este es uno de ellos, con la anilla perfectamente puesta. A ver si enfoca. Bueno, tiene la anilla perfectamente puesta. Ahí. Sin ningún tipo de problema. Este es uno de las crías, que esté un poquito más pequeñito que el otro. Que os lo voy a enseñar ahora mismo también. Y aquí tenemos al otro individuo. Aquí. A ver, la cámara. Se está haciendo un poco de rodar. Aquí, a ver si enfoca. Aquí tenemos al otro individuo. Igualmente, ha salido gris, mutación dorso claro. Como veis aquí, más clarito. Está precioso también. Muy nervioso, eso sí. Y como os decía en el primer vídeo, les tengo, digamos, mucho un cariño especial, porque nacieron un día muy fijo, como fue el día 1 de enero del 2020. Entonces, me ha gustado que sea una fecha tan exacta y tan llamativa. Igualmente, tiene la anillita bien puesta a la perfección. La cámara no se está portando nada bien, pero bueno. Total, la anilla le corre perfectamente por la patita. Sin ningún tipo de problema. Como aquí veis. Tiene derechita. Aquí está el otro pequeñín. Y nada, este vídeo era un poco para que lo vieseis. Tengo 3 o 4 vídeos a lo largo de estos días, que tienen 21 días. Tengo un vídeo que tenían 5 días, otros unos 9, unos 10 aproximadamente. Si queréis, me lo pedís en los comentarios y lo pongo, para que veáis un poco cómo han ido creciendo. Os pongo ese vídeo, digamos, primero, X días, segundo, tantos días, para que veáis un poco cómo han ido creciendo estos pequeñines. Y nada, amigos, os comenté hace tiempo que os hice una encuesta. O sea, os propuse de que si queríais ver un vídeo de cómo hice esta voladera, que es donde tengo mis pájaros. No os preocupéis, que me acuerdo, pero no os lo he puesto porque voy a mudarme y voy a tener que montar la voladera nuevamente. Entonces, aprovecharé este momento para explicaroslo todo paso a paso y mejor, como que en esta ocasión lo podía explicar. Bueno, amigos, pues con este pequeñín ya os dejo. Espero que pronto se tiren del nido, que empiecen a caminar y a volar en condiciones. Y pronto lo veamos ya con su piquito rojo y a ver si se portan bien. Vale, amigos, venga, hasta otra. Vale, amigos, venga, hasta otra.